La primera frase que me salió cuando vi ese muro es el de déjeme un espacio acá que quiero marcar la historia porque vengo a un grandísimo club, vengo con muchísima ambición y bueno, intentar ayudar a quedar en la historia del Atlético. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.